Estimados asociados de Camtik, soy Otto Rivera, director ejecutivo de la Cámara, y me dirijo a ustedes con la finalidad de invitarlos a participar en el Costa Rica Technology Insight. Muchos de nuestros asociados nos han estado pidiendo que hagamos actividades para lograr comercialización de productos. Esta es una de las respuestas que tenemos para ustedes. El próximo 19 de junio celebraremos las ruedas de negocios de Costa Rica Technology Insight. Ya tenemos más de 60 personas inscritas o empresas inscritas de otros países provenientes de China, España, Colombia, República Dominicana, Trinidad de Tomago, Jamaica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Canadá, Chile, Argentina y Bangladesh. Y queremos que haya más participación de empresas costarricenses. No se olviden de inscribirse en las páginas web del evento y de aprovechar esta oportunidad de hacer negocios y de mostrar la calidad y el valor de los productos de servicios costarricenses. Gracias. 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 Gracias.